Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de Navegante Podcast. Nuevamente estamos muy contentos de tener una invitada de lujo. Ella es la maestra Citlaly Quintá, la mejor entrenadora de Tamaulipas. ¿Cómo estás maestra? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y pues muy bien aquí con ustedes. Muy feliz. Fíjate que estamos bien contentos de que nos acompañes hoy. Te estamos recibiendo aquí en este bonito estudio que se llama Cholo Escuín, el estudio de mi queridísimo Moisés Robledo. Felices de tenerte con nosotros. Esa agua que está ahí es para ti. Sin problema se puede ver la marca, no te preocupes. Y esa gorra también es nuestro regalo que hacemos institucional a todos los invitados a Navegante Podcast. Es un obsequio de nosotros. Y bueno, si te la quieres poner, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Eso, gracias. Gracias. Mira, no, hombre, maestra. ¿Qué tal? Qué valora. Súper elegante, muy bien. Padrísimo. Pues bueno, eres muy bienvenida. Estamos bien contentos de que estés aquí, de que estés con nosotros. Eres una verdadera figura del deporte mexicano y tamaulipeco. Estábamos hablando antes de la entrevista a nosotros, que se nos hace poquito raro que no haya muchas, muchas entrevistas contigo. Pero bueno, a lo mejor eso lo vamos a descubrir ahorita en la plática. Pero para empezar y que la gente te conozca un poquito porque estás de acuerdo que te va a ver la gente que te conoce y gente que pues nunca había oído hablar de ti. ¿De dónde eres, maestra? Yo nací en Ébano, San Luis Potosí. Ok. Cuando tenía un año y medio, nos mudamos para acá, aquí en Ciudad Madero. Entonces, bueno, toda mi vida he vivido en Ciudad Madero. Sin embargo, ahora como entrenadora, pues trabajo en el municipio de Tampico. Pero bueno, toda mi infancia y toda mi vida, pues viví aquí en el Polvorín, en Ciudad Madero. Órale, pero entonces los premios y lo que has tenido como gimnasta, ¿fueron representando a Tamaulipas? Sí, fueron representando a Tamaulipas porque te digo, desde el primer año, pues ya estaba aquí. Y obviamente cuando empiezas a competir, pues te afilias a un club y a un estado. Entonces, pues bueno, toda mi vida he competido por Tamaulipas. Órale, entendí mal. Entonces, ¿de año y medio se vinieron para acá? Sí. ¿Qué hacían tus papás? Allá vivíamos, tengo dos hermanas mayores. Bueno, pues allá trabajaba mi mamá, mi papá, entonces toda mi familia literal es de Ébano. Entonces, bueno, ya el año y medio deciden mudarse para acá. Y pues bueno, porque también me vieron a mi papá de trabajo. ¿En qué trabaja tu papá? En el campo de Tamaulipas, en Pemex. Ah, en Pemex. Mi familia, sí, ahora sí que es petrolera, entonces pues bueno, por eso es también que vivimos aquí en... Y aquel tiempo era un tremendo auge allá en Ébano, ¿no? Cuando estaba, es cuando estaba la tienda de consumo allá de Ébano. Exacto, exactamente. Que tenían rancho y tenían, hacían, yo tenía un tío que trabajaba ahí, hacían jabón, hacían ropa, muebles, un montón de cosas. Y realmente, pues bueno, yo le tengo también mucho cariño a Ébano, que es la cuna del petróleo, como dicen ahí, entonces pues bueno, orgullosamente también evanense, pero bueno, sí, toda mi vida como atleta y como entrenadora, pues ha sido aquí en Tamaulipas. ¿Tus papás viven? Sí, los dos viven. Ah, bueno, entonces le mandamos un saludo. Sí, claro. Y también le mandamos un saludo a toda la gente de Ébano, San Luis Potosí, que son muy queridos por nosotros. Y bueno, entonces viene para acá, ¿y dónde estudiaste aquí en Madero o en Tampico? En Madero, la primaria la hice en la Serapio Venegas, la secundaria en la Isaac Newton y la prepa en el CENAR, que fue en la Ciudad de México, y la universidad en el Centro Educativo de Cedí. ¿Por qué fuiste a la Ciudad de México a la prepa? A los 13 años, la Federación Mexicana de Gimnasia hace una convocatoria para seleccionar, pues, gimnastas de diferentes estados de la república para formar parte de la selección nacional. Ok. Entonces, pues bueno, la verdad tuve todo el apoyo de mi mamá para, pues, ir a ese concentrado, porque, pues, yo quería sobresalir y seguir representando, pues, obviamente a mi país. Entonces, pues, en ese concentrado fui selecta dentro de, eran como, habían convocado como 20 niñas aproximadamente de toda la república. Entonces, se quedaron con 7 y en esas 7, pues, fui selecta. Entonces, bueno, ahí estaba entrenando todo el día y, pues, también estaba estudiando. O sea, se mezclaban las dos cosas, porque al final es un centro nacional de alto rendimiento, donde incluye la preparatoria o secundaria, depende en el nivel que vayas, más aparte, pues, el entrenamiento. ¿Y la vives ahí? Sí, es como un internado de deportistas. O sea, nada más te fuiste tú, no se fue tu familia ni tu mamá. No, solo yo. Entonces, de los 13, casi 14 años, yo dejé mi casa y regresé a los 17. Órale. Oye, tengo, bueno, antes de entrar ya a la parte mayor, nosotros estábamos tratando de obtener alguna información sobre ti, que, por cierto, ahí el comentario no nos quedó muy claro y se nos hizo raro lo que te comentamos antes, que no hay un concentrado, digamos, de información sobre ti en las redes sociales. O sea, pareciera que a ninguna autoridad deportiva le ha parecido necesario como que hablar de, en un concentrado de tus logros, como una especie de biografía. Entiendo que estás muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? ¿Treinta y tantos? Sí, tengo treinta y dos años. Treinta y dos años. Casi latino, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, como quiera, ya hay muchos logros, ya hay mucho de qué hablar. Y para empezar, me gustaría que nos comentaras al principio. Nosotros estábamos encontrando información de que, sobre por qué, por qué la gimnasia, ¿no? Como que por qué ser gimnasta. Y encontramos que te inspiran los Power Rangers. ¿Eso es correcto? Sí, cuando yo era, pues, más pequeña que era niña, mi caricatura preferida eran los Power Rangers. Ok. Entonces, fue como inicié la gimnasia rítmica. Yo veía en la tele que, literal, se hagan maromas. Son acróbatas, ¿no? Sí. Entonces, yo le decía a mi mamá, por favor, méteme a la gimnasia. Yo quiero echarme maromas como los Power Rangers. Yo quiero ser un Power Ranger. Entonces, bueno, así fue como inicié la gimnasia rítmica. Fue primero en un campamento de verano. Mi mamá me llevó al campamento de verano. Para que yo eligiera ahora sí qué, pues, qué deporte, ¿no? El campamento de verano venían diferentes, que era gimnasia, karate, atletismo, bowling. Entonces, bueno, ya ahí dije, mamá, quiero la gimnasia rítmica, por favor. Bueno, era la gimnasia artística primero. Pero aquí en Tampico me parece que no había muchas escuelas de gimnasia artística. O antes se le llamaba gimnasia olímpica. O si lo había, yo la verdad, nosotros no estábamos enterados, ¿no? Entonces, pues, no, 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 o sea, no encontramos alguna escuela de gimnasia olímpica. Entonces, me decía, pues, bueno, solamente está la rítmica. Y al principio era como que no, pero yo quiero echarme maromas en el aire, por favor. Entonces, ya como que va muy, es muy similar en ciertas cosas la gimnasia artística de la gimnasia rítmica. Pero al final la gimnasia rítmica, pues, es como un poco más de estética, un poco más de flexibilidad. No es como tan, vamos a llamarle un poquito, pues, fuerte o rudo, como la gimnasia olímpica, ¿no? Pero bueno, ya me metí a la gimnasia rítmica igual aquí en Ciudad Madero. Y pues, bueno, me fui enamorando, enamorando, enamorando. ¿Qué fue tu primer maestra? Mi primera maestra en el campamento de verano fue la maestra Laura Yala. De ahí estuve con la maestra Catalina Salinas en el gym. De ahí pasé con la maestra Sofía Velasco en rítmica. Y de ahí brinqué a selección nacional con mi entrenador Gerardo Villarreal y la rusa Olga. Olga es muy famosa. Sí, Olga es muy famosa. Realmente también hubo momentos muy buenos en Tamaulipas. Es excelente entrenadora. Digo, al igual que mi entrenador de la selección nacional, Gerardo. Sí, respetable nada más que Olga es más mediática, ¿no? Como más gente habla de ella. De hecho, de ella yo se había oído hablar. Sí. Cuando no soy un aficionado realmente a la gimnasia, ¿no? Sí, realmente también siento que llama mucho la atención que como también es extranjera, es rusa y en gimnasia rítmica, pues, en Rusia es lo mejor. Es referente, ¿no? Sí, del mundo. Entendemos que empezaste a los seis años y a los catorce, bueno, lo que ocurre es que vas a la FMMG. Y después, haz de cuenta que encontramos información, pero como que se brinca hasta estar cuatro años ahí y luego ser medallista de bronce en los Juegos Panamericanos en Río en 2007. Sí. ¿Qué pasa antes? Antes, bueno, estaba... O sea, ¿qué sucede como gimnasta antes de 2007? Bueno, antes del 2007 que estuve aquí, pues, practicando la gimnasia. Fíjate que desde pequeña tuve allí como ciertos, vamos a llamarle, pues, obstáculos, que esos obstáculos me hicieron crecer y me han hecho, pues, más fuerte durante toda mi carrera, ¿no? Bueno, justo cuando estoy, tenía como nueve años, me parece, de edad, me cambio de equipo y, pues, por ahí soy la única gimnasta, bueno, junto a otra de mis compañeras en aquel entonces, que se llama Elisa Mesa, nos cambiamos de club y fuimos las primeras gimnastas en Tamolipas en sancionarnos por cambio de club, nos castigaron un año por, pues, por eso, por el cambio de club, entonces era como... ¿Pero es una regla eso? Pues, en su momento creo que se votó, yo era una niña, o sea, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, simplemente creo que había como una regla o no sé cómo llamarlo. ¿Pero ustedes no sabían? Eh, no, no sabíamos, de hecho te digo que somos las únicas dos gimnastas en todo el estado que nos sancionaron, pues, por eso de cambio de club, entonces yo ahí perdí un año de competencia. ¿No era más fácil como que decirles y regresense ya? ¿O simplemente no te puedes cambiar de club? O sea, sí te podías, sí te puedes cambiar de club, pero hay una sanción de un año donde no puedes competir. Entonces... Perdón, ¿estamos hablando de clubes de alguna manera registrados en algo? Sí, claro, pues, todos pertenecen, pues, todos los clubes registrados pertenecen, pues, a una asociación, a un instituto, entonces todos los clubes, pues, están avalados, vaya. Y no hay una entrega de un reglamento, una asesoría, un, oye, ¿sabes qué? Te vas a cambiar nada más, recuerda que la regla cuatro punto, ¿no? Eh, pues yo, te digo, yo no lo sabía, mi mamá y yo no lo sabíamos. O sea, no lo supo nadie y vino la sanción. No, sí, no lo sabía hasta que... Muy bien, gracias. Hasta que pido la, pues, la baja. Sí, y ahora ya vieron a quién sancionaron, ¿no? Con el tiempo de los, con los años se dieron cuenta, ¿verdad? Sí, realmente, pues, bueno, te digo, solo somos las dos gimnastas en todo el estado que hemos sido las, o sea, las sancionadas, pero fíjate que muy curioso, porque también esta persona que te menciono, que es Elisa Mesa, pues, ahorita actualmente también está como entrenadora de la selección nacional. También su nombre es bastante... Sí, entonces, pues, bueno, eh, ahora sí que son cosas que, pues, pasan en el camino y que, pues, bueno, al final te ayudan, ¿no? Sí, me ayudaron muchísimo y también, ¿sabes? Me recuerdo mucho esa etapa porque fue una etapa un año que no competí y recuerdo que yo regresé, pues, ahora sí que al, al podio, pues, más fuerte porque, pues, ya tenía mucho la inquietud de regresar a las competencias. Sí, como fiera, ¿no? Un año, un año entrenando. Exacto, entonces regreso a la competencia y justo, este, me convierto en la campeonata nacional en la categoría tres. Entonces, bueno, ya de ahí fue como que, bueno... Pero lo bueno es que no te, no te caíste, o sea, no te retiraste ni nada, simplemente un año entrenando, ¿sí fue? Así es, un año entrenando, limpiando, sacando cosas nuevas y, pues, bueno, regreso a la competencia y, pues, bueno, me fue muy bien porque recuerdo mucho que ahí hablaban todos mucho de una yucateca que era muy fuerte, entonces, bueno, sí tenía como al final cierto como temor y dije, no, voy a regresar a la competencia, pero yo quiero ganar, yo quiero demostrar que sí puedo, entonces, bueno, fue un año magnífico al final del día porque regresé y, pues, el campeonato nacional fue Tampico Cede y recuerdo que, pues, sí, había como competencia con la yucateca, en ese, se llama Jimena Molina y, este, y bueno, pues, ahora... Le mandamos un saludo a Jimena. Sí, saludos a Jimena y, este, y bueno, pues, ahora sí que obtuve el título de campeona nacional y ya de ahí la Federación Mexicana de Gimnasia como que también me fue como que checando mi proceso y mi avance y, y es como fui convocada para, para hacer pruebas para la selección nacional. Entonces, quiere decir que antes de, antes de Río no tuviste una competencia internacional. El prepanamericano. Que fue en Vitoria, Brasil, igualmente, o sea, igualmente ahí en Brasil, ¿no? ¿Y ahí cómo te fue? Eh, muy bien, ese era el clasificatorio. Era para clasificar. Ajá, para clasificar. Fíjate que esa competencia fue una competencia también muy buena, muy importante y valiosa en mi vida porque, a pesar de que no, no estuvimos dentro del podio, terminamos la rutina que era de aros y clavas, entonces nos mandan al quinto lugar, pero habíamos trabajado muy bien y, bueno, la afición de Brasil, realmente, mis respetos, es una afición increíble, que a pesar de ser el país contrincante, pues, bueno, al poner la nota y nos dejan en quinto lugar, la gente empieza a aplaudir muchísimo, se levanta de las gradas a aplaudirnos, realmente, esa sensación es como que me quedó muy marcada, para mí es una competencia muy, muy importante porque esa sensación no la volví a vivir ni siquiera en Juegos Panamericanos, digo, respecto al público, ¿no? O sea, ese cariño, esa nobleza, esa nobleza, si la gente realmente nos trataba como artistas, literal, de que querían foto y se apontonaban con nosotros. Pues esos son, ¿no?, como deportistas y artistas. Pues sí, sí, ahora sí que, pues sí, es parte de eso, es algo muy similar, ¿no? Y no es un público fácil, de hecho, es un público complicado, ¿no? Sí, sí es complicado, porque al final, pues, todo es. Son localistas, el tema del fútbol, ¿no?, como que es muy pesado. Sí, fíjate que también siempre Brasil y México han sido como muy, son países muy rivales, entonces, bueno. Amigos y rivales. Así es, porque sí, la gente es muy, muy linda, las personas, la verdad, el público, una afición muy bonita, pero sí existe, pues, obviamente la rivalidad, ¿no?, la competencia. Y aún así los trataron bien. Sí, muy bien, ¿no? Esa competencia fue en el 2005 en Victoria, Brasil, y bueno, te digo, esa competencia para mí ha sido única. ¿Qué pasa después de Río? Porque, a fin de cuentas, en 2019 estás al frente de la selección de Tamaulipas, ¿no? Pero, ¿qué pasa antes? O sea, después de Río, ¿qué sucede con tu carrera? Pues, bueno, después de Río… ¿Tu carrera profesional cuál es? Mercadotecnia, licencia de mercadotecnia. ¿Esa fue la carrera que te ofrecieron? ¿Tú la elegiste? Yo la elegí. Yo quería algo del deporte, pero realmente aquí en Tamaulipas no hay nada así del deporte, entonces, bueno, actualmente estoy estudiando la maestría de Cultura en el deporte. Ok. Porque siempre he querido algo en el deporte. Pero estudiaste Mercadotecnia, a fin de cuentas. Ok. ¿Qué pasa después del 2007? En el… bueno, en el 2007 seguí entrenando un poco en la Ciudad de México. Yo quería formar parte del conjunto, que es la modalidad de cinco niñas, ¿no? Entonces, mi entrenador habla conmigo y me dice que… pues ahorita no se podía formar el conjunto porque no había pues niñas aún selectas, entonces, este… me invita a quedarme como individual y la realidad es que yo dije, bueno, ya extraño demasiado mi casa, o sea, ya quiero como ese cambio, ¿no? Ya estuve mucho tiempo fuera y la verdad es que no me llamaba tanto la atención individual, a pesar de que en mi infancia también había sido individual. Entonces, pues bueno… ¿Ahí estás becada? Cuando estás… cuando tienes logros internacionales como atleta, sí estaba becada. ¿Como es tu caso? Sí. Ok. Entonces, bueno, estaba becada y hablé con él, hablé con mi técnica nacional, la maestra Laura Costa, que le mando un saludo, un beso y un abrazo porque realmente… Saludazo. Todo esto también ha sido pues gracias a ella y a su confianza que ha puesto en mí, ¿no? Entonces, pues bueno, hablan conmigo y yo les digo muchas gracias por todo, pero no quiero ser parte individual, o sea, no, ya que era como iniciar una vida pues más normal, ¿no? Porque la vida del atleta de alto rendimiento, pues sí es complicada que estés ahí entre el estudio, entrenando pues muchas horas, ¿no? Y luego si tienes alguna lesión también te tienes que estar tratando, entonces realmente es mucho, mucho sacrificio, pero a la vez todo tiene su recompensa, ¿no? Entonces, pues bueno, me regreso a mi casa, que al principio, la verdad, la primera semana yo decía, wow, qué increíble, extrañaba mi casa, pero a las dos semanas yo decía… Yo me quiero ir. ¿Qué hice? Claro, o sea, no, 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 no me hallaba, de verdad que no me hallaba ya en mi casa, no me hallaba, pues sí, con mis amigos, con mis vecinos, con la gente, o sea, fue muy difícil volverme a acoplar a la vida, pues… Ya estás acostumbrada a la vida del atleta, ¿no? Exactamente, o sea, yo de verdad llegué y yo le decía a mis amigas, bueno, ¿y qué se hace aquí o qué onda, no? Pues, pues nada, estudiar y esperar el fin de semana, venga. Ir a chetos, a libros. Sí, entonces, pues el primer mes te digo, pues bueno, sí, ok, pero ya después dije, no, o sea, lo mío es el deporte, me encanta, me apasiona, puedo estar todo el día ahí metida en el gimnasio trabajando con las niñas, pero bueno, yo todavía no estaba en esa etapa porque yo venía de retirarme como gimnasta. Entonces, fíjate que voy a una competencia, me invitan, una amiga, me invitan a una competencia aquí en Tampico, y digo, ah, bueno, va, voy. Bueno, ya fui, estuve platicando con ellas y me encuentro con una maestra también que tiene una gran trayectoria, que es la maestra Anita Jongitut. Este, bueno, platicando con ella, me invita Citlali, yo estoy en la unidad deportiva de Tampico. Como ves, ven, este, sirve que aprendes, porque obviamente es muy diferente y ella, pues ahora sí que es jueza internacional, entrenadora de muchos años, entonces, bueno, buenísima la maestranita que también le mando un saludazo. Un saludo para la maestranita. Sí, entonces. ¿Ella sigue ahí en la unidad? Sí, de hecho, estamos juntas, trabajamos. Ah, pues va a ver este podcast. Sí, trabajamos de la mano, ahora sí que todos los logros son, ahora sí que los comparto con ella porque, bueno, me ha ayudado tanto también. Entonces, bueno, ya voy a la unidad deportiva. Te invita a colaborar con ella. Sí, me invita. Perdón, ¿tú no tienes una educación como entrenador? ¿Es nada más como atleta? No, sí. Bueno, cuando me retiro, antes se llamaban CISET. Ok. Sí, que era tu certificación como entrenador para gimnasia rítmica. Ok. Y escoges la modalidad. Entonces, bueno, la mía, pues, es gimnasia rítmica. Entonces, esa... ¿Tú tienes esa certificación? Exactamente, que está avalado por la CEP. Ya. Entonces, bueno, también hago ese curso y, bueno, ya cuando ella me invita... Porque sí es diferente, ¿no? Sí, es muy... Ser atleta que ser entrenador. Claro. La gente cree eso, ¿no? Que el entrenador tuvo que haber sido un gran atleta o que el gran atleta puede ser entrenador y no son ciertas ninguna de las dos cosas. Y ha pasado que eres muy buen atleta y que como entrenadora no da más, no das... Pésimo, ¿no? O al revés, ¿no? Sí. Que hay entrenadores que nunca fueron competidores, pero son excelentes entrenando. Así es. Sí, bueno, entonces en esa parte que me voy con la maestranita, bueno, es cuando me certifico. Y, pues, obviamente ya como juez internacional y todos sus años de experiencia, pues, bueno, también voy aprendiendo más la certificación, más los cursos, más campamentos. Entonces, bueno, fue como que del 2007 a, pues, 2012, más o menos, pues, fue como capacitarme, capacitarme. Pero ensayo con público, ¿no? O sea, trabajando ya en el seminario, ¿no? Sí, ya trabajando con niñas, con niñas pequeñas. Obviamente no llegué y, ay, voy a tener las niñas de alto rendimiento, obviamente no. O sea, fui escalando, escalando, escalando. En esa parte sí era cuando estaba la entrenadora rusa. Entonces, nosotros lo que hacíamos era enseñar, pues, la base, preparar a las niñas para ahora sí que tuvieran como, brincar en el alto rendimiento, que son más horas, ¿no? Y nosotros, pues, estábamos nada más en la tarde. Entonces, bueno, ya pasaron los años. La pasión me fue ganando, obviamente, por la gimnasia rítmica, hasta que llegó, pues, al alto rendimiento, sí fue un día que yo dije, bueno, está muy padre enseñar la base, me encanta, pero, pues, bueno, creo que también estoy lista para pelear por el alto rendimiento, por pelear por medallas con mis atletas, forjarlas yo desde un inicio, llevarlas hasta, no sé, algo internacional. Ahí trabajas, desde el principio trabajas para el municipio de Tampico. Sí, desde el principio. O sea, que has vivido cambios de administraciones sin problema. Sí, sin problema, ahí he pertenecido, digo, ahora sí que, pues, creo yo que el trabajo habla, entonces, pues, bueno, ahí estamos trabajando, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, llegó ese día que yo dije, creo que ya es hora de que, pues, de no soltar yo a las niñas, ¿no? De, de caminar con ellas. Desde el principio y llevarlas al alto rendimiento. Así es. Entonces, bueno. Porque entiendo que las pasabas con Olga. Sí, las pasábamos con Olga. Llega un momento que tú las soltabas con Olga. Sí, ya llegaba una edad que, bueno, ya hicieron la categoría fundamental, ya van a brincar como una categoría de, en aquel entonces se llamaba Olimpiada Nacional. Ajá. Entonces, bueno, ya era cuando varios clubs de Tamaulipas pasaban niñas al alto rendimiento porque en Tampico estaba el centro de alto rendimiento de Tamaulipas, ¿no? Entonces tenían niñas de todos los clubs, Tampico, Madero, Altamira, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, otros clubs sí seguían pasando porque a lo mejor no entrenan en las mismas condiciones porque no tienen, pues, a lo mejor el espacio, varias horas en el espacio, no sé, ¿no? Pero, bueno, llegó ese día en mí y yo dije, bueno, ya, a darle con todo. Creo que tengo la capacidad, creo que ya me certifiqué, ya fui a acampamentos, ya estoy lista. El tiempo, no los años. Exactamente. Yo decía, todo lo que yo aprendí porque también como atleta que fui a varios eventos internacionales, digo, se menciona más el de Juegos Panamericanos porque fue el más importante, pero también fui a un preolímpico en el 2007, entonces, bueno, sí hubo como que muchos años de competencia internacional y yo decía, todo lo que aprendí. ¿Cuántas medallas tienes como atleta? Híjole, sí, son muchísimas, la verdad. ¿Pero sí más o menos? Pues yo creo que sí tengo alrededor de las ciento... O sea, ¿y están en alguna vitrina así con luz o están ahí en un cajón? Sí las tenía, mi mamá las tenía acomodadas, literal, en un corcho muy grande, tenía todas ahí. Solamente me quedé con las más especiales, pero ella sí las sigue conservando, yo me quedé con las más especiales, con el valor más importante y sentimental para mí. ¿Son oros o son valores sentimentales? Las que tengo yo, pues fue la de Juegos Panamericanos, que es la más importante, y los demás también hay primeros lugares de Olimpiadas Nacionales. Sí, entonces, y reconocimientos, todo. Pero medallas más de cien. Sí, no, sí son más de cien. Representando a Tamaulipas y a México. Ok, entonces en dos mil diecinueve empiezas a estar al frente ya de la selección de Tamaulipas, ¿es así? Sí, ya en el dos mil diecinueve. ¿Tú solicitas ese puesto? No, bueno, llega la administración y un día en una junta me dicen, bueno, a ver, ¿qué se necesita? Pues para dar más resultado, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Pues realmente apoyo económico para los atletas que puedan viajar, que puedan hacer campamentos, que se, o sea, me explico, que se necesita pues más tiempo de entrenamiento. Entonces, bueno, ahora sí que también me dan la facilidad en el Polideportivo de Tampico de entrenar más horas, porque tú sabes que en el Polideportivo de Tampico al final del 10, pues polideportivo y entrenan talentos, alto rendimiento, o sea, de todo. De todo. Realmente la escuela, bueno, el club se llama Unideportivo de Tampico, o sea, somos más de 130 personas ahí, que hay iniciación, intermedio, avanzado, alto rendimiento. Si tienes solamente un tiempo para entrenar. Exactamente, entonces yo les dije, bueno, ¿qué se necesita? Y también el espacio que sea un poquito más de tiempo, se necesita también condiciones como un podio para que las niñas no se lesionen. Entonces, bueno, me apoyaron en la situación de, pues, de que las niñas fueran a acampamentos, a competencias, que tuvieran una mejor preparación, porque al final es un proceso fuerte y un proceso que no, te tienes que ahora sí que experimentar y tienes que, como dicen ahí, codearte, pues, con las mejores del mundo, ¿no? Entonces, bueno, fue como, en base a los resultados, fue como yo empecé, pues, a llevar el noventa por ciento o el noventa y nueve, literal, por ciento de la selección estatal. Entonces... ¿Con quién más? Bueno, en el dos mil diecinueve está Victoria y Madero, pero eran... Y cada año va cambiando porque es dependiendo de las niñas que tú metas a la selección. Por ejemplo, en el estatal hay diez niñas en una categoría, pero esas diez niñas solamente van tres. En esas tres, pueden ser tres del Polideportivo de Tampico, pueden ser dos, y una que... Victoria, Madero, Reynosa, Altamira... Entonces, ¿la selección de Tamaulipas se entrenaba aquí? Así es, en la unidad... ¿Tenían que venir las niñas de otros lugares? No, 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 no. La selección de Tamaulipas se entrenaba aquí porque el club, o bueno, en este caso, pues, yo era la que metía a todas, o sea, las que ganábamos, las que quedábamos dentro por la puntuación, entonces la selección se formaba en Tampico, porque todas las niñas eran de ahí, o sea, eran entrenadas por mí. Ah, órale. ¿Me explico? O sea, ganabas y pues eran las de aquí. Exactamente. Si hubieran ganado una de Ciudad Victoria, hubieran tenido que venir para acá. Pueden entrenar en su club, con su entrenadora. Y ser parte de la selección. Sí, y es parte de la selección porque son tres lugares, un ejemplo, y pueden ser dos, o sea, de donde sea, ¿no? Entiendo. Pero aquí la, aquí es que, pues, la mayor parte era de, pues, eran mis atletas, ¿no? Entiendo. ¿Y así es como vas a Moscú? Al, bueno, a Moscú fui al Mundial Juvenil. Ajá. Ahí fui llamada por la Federación Mexicana de Gimnasia, para formar parte de, pues, de la delegación, ¿no? Entonces fui como entrenadora, ahí iba niñas de Yucatán, niñas de, y una de niñas de Veracruz. Entonces fuiste como entrenadora de México. Sí, fui como entrenadora de México en Juvenil, individual. Y también fui a Moscú como atleta. Ok. En una, fui a competir. Eso antes, obviamente. Sí, antes fui a competir en Moscú y campamento. Ahí nos montaron, de hecho, una rutina con la que competimos para el Juegos Panamericanos. Pero, bueno, ya pasa el tiempo y ahorita en Moscú voy al primer campeonato mundial con tres niñas individuales y voy como entrenadora de la Selección Nacional Individual. ¿Primer campeonato mundial para ti o el primer campeonato mundial juvenil? El primer campeonato mundial juvenil. Histórico, completamente. ¿Y cómo te fue? Muy bien, realmente, pues, bastante bien, digo, al final, en México ha ido creciendo mundialmente, pero bueno, ahí estamos como que ya, ya voltean a ver a México, ¿no? Porque empezamos a pintar, ¿no? Exactamente, entonces nos fue bastante bien, las niñas trabajaron muy bien. Digo, no hay resultados en medallas de primero, segundo y tercero porque, pues, realmente México apenas va avanzando y va creciendo. Pero bueno, ahorita ya hay bastantes resultados muy buenos a nivel México, digo, México a nivel mundial, perdón. Entonces, pues, bueno, creo que próximamente no dudo en que la Federación Mexicana de Gimnasia logre clasificar a unos Juegos Olímpicos porque realmente el nivel ha subido muchísimo ha crecido. Que bueno, ya tenemos también la primera gimnasta que clasificó, que es Ruth Castillo. Ok. Entonces, bueno, México ha estado creciendo muchísimo. Fíjate que entonces, bueno, es un resultado también histórico el ir a Moscú y ya como entrenadora por la selección mexicana. Sí. En juvenil. Sí, eso también fue un logro, pues, muy importante para mí, la verdad. Fuiste premiada como la mejor entrenadora del estado en dos mil diecinueve. Sí, en el dos mil diecinueve fue un año muy bueno porque también te platico que logramos meter a Tamaulipas en el top ten. Ok. Digo, en la Olimpiada Nacional junto a mis compañeros que también de diferentes disciplinas. Ajá. Pero bueno, aquí la gimnasia rítmica en este caso, pues, bueno, fue el deporte que más medallas de oro aportó. Ajá. Ajá. Aparte que había sido el deporte que más medallas de oro dio al estado. Y te premia el estado y el municipio también, ¿no? Sí, el estado y el municipio en el dos mil diecinueve y ahorita también en el dos mil diecinueve. Bueno, es que ahorita es la super nota. De hecho, yo lo vi en el, lo vi, de hecho, las vimos llegar. Yo estaba afuera cuando llegaron ahí a nuestra casa editora, al Sol de Tampico. Ahí le mando un saludo a mi directora, Benito Morante, y a mis compañeros también. Las vimos llegar para una nota que van a sacar. Claro, creo que esa es la nota, que son subcampeonas panamericanas. Sí. Entiendo, el conjunto está formado por, a ver, Naomi Osorio. Sí. Y Dalia Leucona. Sí. Pamela Burguet, Anette Luna, y Dalia Leucona. Sí. Estoy bien. Lili de León. Ajá. E Ivana Rodríguez. Sí. Ellas son las, las niñas. Sí, ellas, ellas, esas seis niñas son actualmente las subcampeonas panamericanas. Ok, entiendo que las, las anfitrónas se llevaron el oro, ¿verdad? Así es. Y pasamos como locomotorio a Estados Unidos. Sí. Que ya se llevó el bronce. Así es. Pero bueno, fíjate que, bueno, este fue, este campeonato quedamos subcampeonas, pero el año pasado, en el dos mil veintiuno, fueron los primeros Juegos Panamericanos de la Juventud, que también es algo histórico. Otra vez histórico también. Sí, es histórico. Entonces, te quiero, les quiero platicar un poquito de, de ese proceso, porque realmente sí fue un proceso súper complicado. Muchas veces las, las personas dicen, ay, qué padre, andas en Bulgaria en el campamento, ay, andas en Grecia, andas paseando. Pero realmente. Con dinero de venario. Sí. No saben. Sí, así es. Lo complicado. Realmente es muy complicado, o sea, por ejemplo, en. El año pasado, que fueron muchas giras en Europa, porque para este, precisamente para este evento, ¿no? Para llegar con todo a Juegos Panamericanos, juveniles. Entonces, realmente fueron muchos eventos. Pero, por ejemplo, estuvimos un mes en Sofía, Bulgaria, que fue de campamento. Realmente, ese, ese campamento, mis atletas, las familias, y yo lo recordamos mucho, porque pues sí fue muy pesado un mes. Ya cuando era los diez días, yo decía, Dios, o sea, extraño mi esposo, mi casa, mi familia, mi México lindo y querido, literal. Porque aparte, los entrenamientos estaban muy fuertes, eran muy fuertes. Y la verdad, había días que yo veía a las niñas trabajar y las cosas no salían. Las niñas me volteaban a ver de qué, qué está pasando, por qué no nos están saliendo las cosas y estamos trabajando. O sea, era ya, literal, en días muy difíciles, ¿no? Me pasó lo que nunca me había pasado, de que salí del gimnasio y literal solté el estrés, yo creo, me agarré como a llorar de todo el estrés que sentía. Yo sí, yo me considero una persona, la verdad, muy fuerte y pues soy muy estricta hasta conmigo misma, ¿no? Pero ese día yo dije, no, ¿qué está pasando? Las cosas no están saliendo. Claro que me salí porque yo creo que ni mis atletas, nadie sabe de esto, hasta ahorita que lo estoy platicando. Entonces, bueno, ya hablé conmigo misma, le pedí ayuda a Dios y regresé al gimnasio y dije, todo va a estar bien, o sea, venga con todo, otra vez la rutina, ¿no? Entonces, bueno, fue esa etapa como muy complicada. O sea, también para las niñas estar un mes lejos de sus casas, que la comida no es igual, aparte están en plena adolescencia y también tienen que estar, pues, para este deporte, pues, delgadas, esbeltas, porque al final es un deporte de apreciación, ¿no? Entonces, también eso está un poquito complicado porque, pues, están en plena, en plena adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo te está cambiando, entonces la alimentación, pues, no era la misma que aquí, entonces sí estábamos súper restringidos en todos los aspectos. Fue una etapa dura, ¿no? Muy complicada, pero bueno. ¿Y el recurso financiero? Fíjate que en esas, en esa gira, Conade nos apoyó. Ok. Realmente, en todas las competencias de, que tuvimos en Europa, Conade nos apoyó, y también el Instituto del Deporte de Tamaulipas nos apoyó, porque, por, siempre nos hacía falta, por ejemplo, el vuelo Tampico-México, México-Tampico, o algunas cosas extras, realmente sí hemos contado con el apoyo del INDEX. Excelente. Sí, me siento muy agradecida y bendecida, porque en mi etapa. Ahora sí les mandamos un saludo, es que yo luego no les mando muchos saludos, pero hoy sí les mando un saludo. Sí, un saludo y todo mi agradecimiento, porque realmente en mi etapa como atleta, pues, la verdad, no tenía el apoyo que ahora les tocó a mis, a mis atletas, ¿no? Entonces. Qué malo por ti, pero qué bueno para ellos. Sí, o sea, por ejemplo, yo llegué a Juegos Panamericanos y realmente llegamos, llegábamos a la central, o sea, no había, no teníamos el apoyo, en muchos aspectos, nuestras, las becas como atletas eran, pues, bajitas, la verdad, ahorita yo veo que, que mis alumnas si tienen sus becas deportivas bien ganadas, me da mucho gusto, la verdad, entonces, bueno, ahorita sí, sí hemos contado con ese apoyo, ¿no? Pero bueno, entonces, en esa etapa, pues, eran muchas competencias, fuimos a Sofía Bulgaria, Atenas Grecia, fuimos a Ámsterdam, todo para el, para llegar a la, con mejor preparación para los Juegos Panamericanos que fueron en Cali, Colombia. Bueno, llegó Cali, Colombia, de verdad, fue una sensación, unos nervios tremendos, bueno, desde una semana antes yo ya no dormía, o sea, literal. Presión. Sí, no, mucha presión, mucho estrés, eh, antes de dormir me pasaban por la cabeza mil cosas y qué tal si no se da el resultado y todo lo que se ha trabajado, pero qué tal sí, sí, o sea, no muchas cosas, ¿no? Al final, pues, quería que todo México, porque al final las medallas son para México, ¿no? Vas representando un país. Yo decía, yo no lo quiero defraudar a mi país. Entonces, bueno, llega el día y pues quedamos campeonas panamericanas juveniles, que los Juegos Panamericanos son cada cuatro años, campeonatos panamericanos hay cada año. Entonces, bueno, en Juegos Panamericanos quedamos campeonas, no la round, y campeonas en la prueba de cinco pelotas. Dos oros para México y una plata en la prueba de cinco cintas. De verdad, muchas felicidades. ¿Crees que sonó más, sonó más este subcampeonato que aquel campeonato en los medios? Eh, yo creo que sonó similar. ¿Sí? En, para lo de Cali, bueno, en esos Juegos Panamericanos son nada más, pero por ejemplo, a nivel nacional, sí siento que a nivel nacional son un poquito más. ¿Que este subcampeonato? Sí, que el subcampeonato. Al final, los Juegos Panamericanos, la diferencia, por ejemplo, en Juegos Panamericanos es cuando todos los deportes van de tal fecha a tal fecha, y los juegos, cuando lleva la palabra juegos, son cada cuatro años. Ok. Entonces, por ejemplo, que en Juegos Olímpicos, ves a todos los deportes, ¿sí? Porque es de tal fecha a tal fecha. Todos los deportes tienen que estar en esa. Y en campeonatos, no, cada, cada federación o cada deporte, depende el calendario, depende las fechas para que no lleguen a chocar, es diferente en cada deporte. Entonces, bueno, en estos son juegos, y sí estuvo muy sonado, de hecho, llegamos de Cali y al día siguiente era el premio estatal del deporte. Ok. Entonces, bueno, llegamos y el día siguiente viajamos a Victoria. Pero dentro de este premio estatal del deporte no abarcan los resultados de Cali, que son los primeros Juegos Panamericanos. ¿Lo felicitó el presidente? ¿Lo recibió allá en Palacio de Gobierno? Eh, no. No, no nos recibió. ¿Por qué? Pues fíjate que estuvo ahí como algo muy extraño, no sé qué haya pasado, porque creo que justo era, había habido cambio en el Comité Olímpico de Administración, algo así, la verdad no estuve como muy bien enterada, pero antes hubo una despedida con los atletas donde sí la directora Ana Guevara estuvo platicando ahí con los atletas como deseándoles el mayor de los éxitos, pero bueno, en nuestro caso no, no pudimos estar ahí porque fue en México y fue dentro del Senar y nosotros todavía no, no estábamos ahí. Qué triste, ¿no? Pues sí. La verdad es que andan celebrando, por ejemplo, la selección de fútbol, que por cierto son muy chafas, no les mando ningún salud, este, pero, pero la verdad sí lo celebran mucho, hace muchos, muchos, este, muchas atenciones, hay mucho dinero por medio, y estos, y que de repente no, no son tan visibles, ni, ni llevados a la, a la cúpula. Yo siento que sí es un logro muy importante, independientemente de la gimnasia, o si es mío, o si, o etcétera, en los primeros Juegos Panamericanos sí siento que le faltó como un poco más, pues, como de, pues sí, o sea, dar a conocer el resultado, a lo, no sé si es porque sea la categoría juvenil, sean juniors. Sí, pero imagínate. Pero como quiera, o sea. Oro es oro, ¿no? Así es, al final del día hay un medallero. Es correcto. Estás peleando contra los países. Y le ganamos a todos. Exactamente, entonces sí siento que probablemente ahí para los Juegos Juveniles sí faltó como un poquito más como de hacerlos notar, y sobre todo que ahorita siento que en el país, pues hace falta fomentar más el deporte, ¿sabes? Siento que hay muchos espacios donde mucha gente ni siquiera sabe que existe la gimnasia rítmica o que existe algún otro deporte, y al final el deporte tú sabes que es vida, que es salud. Sí, claro. Que te mantiene ocupado, ¿no? Y creo que en esta etapa que estamos pasando ayudaría muchísimo. Además por las comorbilidades, ¿no? Que en el caso del virus, que resulta que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, se asocian con el virus fácilmente, pues promover el deporte es promover una especie de medicina preventiva, ¿no? Sí, así es. Ahora entiendo que, bueno, hablando un poquito de esa parte, pues ojalá y les den el lugar que se merecen, ¿verdad? Este creo que es necesario que alguien le preste atención a esto, y más cuando sí los están apoyando, porque si sí hay apoyo para que vayan, si sí hay apoyo financiero, deberían el reconocimiento, pues para darle también ánimo a las niñas, en este caso, ¿no? A la maestra, pero a las niñas, para motivarlas a continuar a una carrera más larga, ¿no? Claro, al final es motivación y también en que las niñas se sientan, pues ahora sí que apoyadas, respaldadas. Respetadas y queridas por su pueblo, ¿no? Exactamente, porque sí, yo sé que hay muchas publicaciones y todo, pero bueno, al final también ellas, pues te digo que están en la etapa de la adolescencia y pues también ya no son unas niñas y se dan cuenta, y pues sí, muchas veces me preguntan, ¿no? Entonces, pues sí me quedo como que, bueno, flacas, pero van a venir cosas importantes, cosas nuevas, proyectos nuevos, pero al final yo creo que también ellas sentirían, pues, más padre o mejor, ese reconocimiento de que estén ellos ahí. Pues claro, con el presidente, ¿no? Es lo correcto, si ganaste un oro internacional, pues tienes que ir con el presidente a que te felicite. Fíjate que muchos entrenadores sí creíamos que iban a ser como algo para, regresando de los Juegos Panamericanos, pero bueno, realmente siento que pasó el tiempo, no sé si es porque fue diciembre, ya era fin de año, no entiendo. No hay nada. Sí, no. No, porque no, y deberían de considerarlo. Fíjate que hablando de otra cosa, porque entiendo, ahorita la nota es esa, que acaban de regresar de Brasil, que traen un gran éxito, la verdad los felicitamos todos, ¿no? Muchas gracias. Estamos bien orgullosos nosotros, de ustedes, y bueno, agradecidos también. Y hablando un poquito de ti, este, nosotros en lo que pudimos investigar, entendemos que eres una maestra sumamente estricta. Bueno, esa es la fama que tienes, es lo que dice la gente. Sí. De hecho, en algún momento supimos que hay niñas que hasta las han amenazado con mandarte a clases contigo. Ah, sí. Este, ¿verdad? Porque eres muy dura. Sí. Pero sabemos que en algún momento tuviste un cambio de ser una maestra muy estricta, a ser una maestra un poco más tolerante o más flexible. De hecho, te pregunto, te hago completo el planteamiento para que nos expliques, porque se nos hizo muy padre esta idea. Entendemos que existe en la gimnasia una conexión muy fuerte entre la entrenadora o el entrenador y la gimnasta. No es como en otros deportes. Tal vez siempre hay un trato cercano, pero en este deporte hay una tremenda conexión de alguna manera que favorece la seguridad de la gimnasta o del gimnasta con su entrenador. Se vuelve una conexión sumamente cercana, tal vez porque el entrenamiento es muy personal. Sí. No es como en el fútbol, ¿verdad? Que el preparador físico hace una cosa, el entrenador viene de un pizarrón. Es diferente aquí, que está con ella, que está corrigiendo cada milímetro. Se entiende que es algo muy delicado. Y decían que, por ejemplo, en la investigación que hicimos, que en Rusia, por ejemplo, es muy común que las niñas entrenen desde pequeñitas con la misma maestra hasta que son de alto rendimiento, lo que acabas tú de platicar. Y entendemos que las rusas son el referente de la gimnasia del mundo. Entonces, explícanos nada más esa parte. ¿Cómo, qué opinas de esa conexión entre la alumna y la niña y la entrenadora? ¿Y en qué momento tienes que bajarle un poquito a la mano dura? Sí, fíjate que en la unidad de, en unidad de Tampico, luego hay niñas, pues, como todo, ¿no? Que no están como al cien o bajan un poquito, pues, un poquito más de relajo, que es normal porque no todas son alto rendimiento. Entonces, bueno, ahí ya van las entrenadoras y si no haces caso, te vamos a mandar con la maestra así, dale, ¿eh? Ya me agarran. Para que se te quite, lo divertido. Sí, me agarran como castigo. Por ahí, qué mal. Este, pero digo, entonces ya de que, no, sí, ya, ya me voy a poner. Ya me voy a portar bien. Sí. Entonces, bueno, esa parte es, por ahí va eso, ¿no? ¿Y si? ¿Y si es una especie de castigo o no? Pues, no como castigo, pero cuando saben que soy más estricta. Es como que, no, me va a regañar y me va a decir, no, así empiezan, ¿no? Ok. Entonces, pues, bueno. Y la conexión de atleta-entrenador, siento que en este deporte, pues, sí, estamos mucho tiempo juntas, ¿no? Y es corregir hasta... Posturas. Sí, posturas, hasta el dedo de la mano, literal, ¿no? Entonces, como comentaba, el año pasado fue un proceso muy difícil. Creo que tanto para las niñas como para mí, pues, sí, llegó días en que la verdad sentíamos, pues, sí, como ya no disfrutábamos, ya no gozábamos, ya era más el ya por favor que pase el proceso porque estamos súper cansadas porque ya se hizo muy largo porque fue demasiado pesado porque ya eran más de ocho horas de entrenamiento, porque ya la alimentación era muy restringida, porque era una repetición de rutina una tras otra, tras otra, tras otra, o sea, era... Llegó un momento en que ya no teníamos como quien dice, buscábamos la perfección en la rutina. Digo, es válido, ¿verdad? Pero sí fue muy pesado, o sea, muy pesado y para todo, pues, tenían que estar en forma porque al final, pues, digo, yo también me sentía comprometida porque si en las competencias te habían apoyado, pues, dije, yo no quiero defraudar, ¿no? Y también quiero que mis niñas estén en la cima y ellas también lo querían, pero te digo, había días que era excedente, o sea... Ya no pueden. Sí, ya no podíamos, de verdad, en las giras, entonces, bueno... ¿Y si tiene que ver con el modelo ruso de entrenamiento? ¿No? Porque la verdad es que dicen que, de hecho, te lo digo preguntando a la gente de alrededor, dicen que es durísimo los entrenamientos de gimnasia. Sí, no, en Rusia, desde pequeña, desde los cinco años, ya tienen otra cultura, o sea, es una cultura súper diferente. Ellos desde los cinco años ya están, o sea, ya luego... Se podría decir que un entrenamiento, por ejemplo, allá cuando tienes siete años es algo similar, no en todos los clubes, como si aquí estuvieras ya en competencia en una categoría, pues, importante. O sea, desde pequeña sí están como... El entrenamiento es muy estricto. Incluso tengo entendido que las seleccionan, que hacen como tipo un casting también, que tengan el somatotipo, que las niñas sean flexibles. Entonces, bueno, aquí realmente... No llegamos todavía a ese lugar. No, y en Tampico, por ejemplo, Tamaulipas, las gimnas... bueno, las niñas no tienen, la verdad, un somatotipo adecuado, o no que adecuado, sino el ideal para formar parte de la gimnasia ritual. ¿Qué es un somatotipo? Que sean, por ejemplo, altas, delgadas, que con poquito o muy fácilmente se te marquen los músculos. Ok. Sí, por ejemplo, un buen somatotipo en México hay en Jalisco, por ejemplo. Ok. En la Ciudad de México, podría ser. Pero sí, aquí en el norte de la República Mexicana, ese somatotipo, es raro cuando te llega una niña así. Órale. Entonces, bueno, en Rusia tienen hasta un casting y los entrenamientos son muy duros. Entonces, desde que ellas entrenan pequeñas, la entrenadora la va guiando hasta formar parte de la selección rusa. En la actualidad tú estás haciendo algo semejante, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué dicen que le tuviste que bajar un poquito? Exacto. Tuve que bajarle un poquito el ritmo. Te voy a, les voy a platicar porque se, eh, eh, una de mis atletas, la verdad, platicó conmigo y me dijo, Miss, eh, quiero abrir mi corazón con usted. Eh, quiero platicarle que fue muy padre todo lo que vi, pero sí siento que fue como demasiado exigente todo, o sea, no usted, sino todos los aspectos. Entonces, eh, me gusta escuchar mucho a las niñas, la verdad. Digo, al final pasamos tanto tiempo juntas que se convierten como si fueran mis hijas, ¿no? Digo, no tengo ahí. Sí, a ti, eh, de hecho tenemos una historia ahí que nos, este, pues sí nos conmovió, nos, este, a nivel de que nos interesó como para platicártela de eso que estás diciendo, que se convierten como en tus hijas, ¿no? Se convierten como en mis hijas y me dijo, la verdad, fue el proceso muy, muy duro. Me encanta la gimnasia, pero sí siento que si el proceso sigue así de duro, no voy a aguantar. Entonces, ahí fue cuando las dos platicando, yo dije, sí, o sea, yo también viví el proceso muy duro, muy fuerte. Yo llegué de Cali y de verdad venía muy contenta y emocionada, pero también yo le decía a mi esposo, es que no sé si estoy lista para seguir viviendo tanta presión o, o tanto estrés, porque realmente es demasiado, ¿no? Entonces, bueno, cuando viene esta niña y me dice, yo también dije, sí, es cierto, o sea, siento que estamos dejando algo muy importante que es, no estamos disfrutando totalmente el proceso, que es lo más difícil, ¿no? Entonces, las dos empezamos a platicar y yo también dije, yo también tengo que aprender a disfrutar, porque solamente estaba enfocada en un resultado. Y se te olvida disfrutar, la verdad, solamente estás enfocada en que no hay errores, que no hay errores, que no hay errores. Entonces, bueno, este ciclo para el panamericano dije, bueno, tenemos que disfrutar. Cuando les pasa algo a ellas, les dije, bueno, ok, te está pasando eso o te duele, no sé, el tobillo y no vas a poder saltar la cuerda porque podemos cambiarlo, ¿no? Que también estés trabajando. Somos otra cosa. Así es, dar como opciones. Ok, no te gusta el atún, pero pues, ¿por qué lo vamos a cambiar, no? O sea, y cosas así como ser más flexible y te digo, sobre todo eso, disfrutar el proceso para llegar a la competencia, porque imagínate, el estrés de la competencia, el nervio, él no quiere tirar el aparato, más aparte de la presión de mí hacia ellas, o al revés de todas las personas que están detrás también, de qué resultado vas a dar. Y al final con este panamericano nos demostramos, tanto a ellas como a mí, que disfrutando, y una cosa es disfrutar y sin dejar la disciplina, obviamente. Pero pasarla bien, ¿no? Así es, o sea, nos dimos cuenta que también disfrutando, las cosas salen. Al final, siento que las niñas disfrutaron muchísimo y la rutina salió al final del día y fue una competencia muy bonita y aparte muy especial para mí. Fíjate que, ¿especial por qué? Especial porque mi medalla de, como atleta en Juegos Panamericanos fue en Río de Janeiro. Ok. Y ahorita la sede fue en Río de Janeiro. Ok. Ahora como entrenador, ¿no? Como entrenadora, entonces yo las veía que las estaban premiando, o sea, segundo o el lugar que sea, y a mí se me salían las lágrimas y me decía la entrenadora de Brasil, pero Citlaly, han hecho un trabajo increíble, de verdad, las admiro. Y yo le decía, es que no lloro por el resultado, o sea, lloro de los sentimientos de que estuve como atleta, ahora estoy como entrenadora, y también lloraba porque es el último año de esas niñas en la categoría juvenil. Vale. Entonces yo decía, guau, Citlaly, estoy orgullosa de ti. O sea, nunca la verdad me había dicho eso a mí misma. Entonces, el ver a las niñas ahí y decir, guau, las hice desde pequeñas, desde que tenían cinco años, las fui subiendo de nivel, las formé, les forjé un carácter. Está llegada ahí. Ve dónde están ahorita representando a su país, y de verdad que yo lloraba y lloraba y lloraba y todo, y pues mucha gente me decía, pero lo hicieron súper bien, y yo sí, es que lloro ya, solté el estrés, solté todo. Y yo dije, guau, en todo lo que he convertido a mis alumnas, en todo lo que hemos crecido juntas, porque al final pues ellas también me ayudan a mí a crecer. Fíjate que tenemos una historia de una niña aquí en la, bueno, no voy a decir nada, pero una niña que, alumna tuya, creo que sí se dice alumna, ¿verdad? Sí, alumna. Fíjate que en un entrenamiento te abraza, se pone a llorar, te ven, que pasa ese evento y resulta que esta niña supimos que tuvo un tratamiento incluso psicoterapéutico, algunos problemas emocionales, pero que la niña en un momento dado llegó a decir que más que importarle fallarle a sus papás, le importaba no fallarte a ti. Ah, sí, fíjate que eso… Eso está muy fuerte. Sí, un día la mamá me llama por teléfono y me dijo, maestra, es que pues mi hija tiene temor a fallarle, pues no a ella ni a nosotros, sino a usted, porque mi hija la ve como un ídolo, o sea, le ha cambiado la vida a mi hija, de verdad que estamos realmente sorprendidos porque aparte la niña como que de repente ya no quería ir a la gimnasia, etcétera, entonces me dijo, estamos sorprendidos porque realmente pues la niña se enfoca en que no le quiero fallar a mi entrenadora, porque para mí mi entrenadora me ha hecho lograr muchas cosas. Esa, fíjate que es una niña, no del conjunto, pero sí de otras categorías y realmente es súper hermosa, súper educada, y cuando entreno con ella, por ejemplo, que le… me dice, es que no me sale, un ejemplo, ¿no? Y yo ya la empiezo a corregir, parar el brazo aquí, estás lanzando muy enfrente, y le sale y viene y me abraza y me dice, es que es la mejor, tiene unas palabras tan mágicas, y yo, me gana el corazón, la verdad, es súper buena persona esa niña y es una niña con mucho talento y sé que va a llegar muy lejos. Pues es que aparte la gente que hace lo que tú haces, marca positivamente la vida de la gente, tenemos historias, todos, bueno, no todos, yo tengo algunas de maestros que no me ayudaron mucho, ¿no? Que de hecho fueron lo contrario de lo que tú estás hablando, a quienes no les mando un saludo, ellos saben quiénes son, pero en este caso marcas la vida de esas niñas de una manera muy positiva, o sea, estás haciendo un trabajo muy grande, que no tiene nada más que ver con logros para tu país, sino también con logros individuales para esas vidas que después afectan a muchas otras vidas, pues eso está bien padre, ¿no? Sí, la verdad me llena de orgullo que pues ir dejando un legado en las niñas, ¿no? El que, el que ellas también, muchas me dicen, Miss, yo quiero ser como usted cuando sea grande. ¿Pero se dan cuenta que eres súper ruda? Sí, pero saben que es parte de, porque también les explico que para todo en la vida tiene que haber disciplina y que si yo me porto flexible al final, pues siento que me ven chava, me ven joven, entonces este. Barco, ¿no? Sí, sí, con tantito que yo me relaje, ellas se me montan, o sea, de verdad, no hay poder humano ya que las pueda volver a bajar y digan, no. Entonces trato como de mezclar esa parte de, sí, soy estricta, pero termino el entrenamiento y ven, platico con ellas cómo te sentiste, placa cómo vas en la escuela, échenle ganas, porque también es muy importante, fíjate que con este conjunto, aparte tengo niñas que son excelentes en la escuela, o sea, tengo una alumna que ganó primer lugar también en su generación y cambia prepa, entonces, bueno, todas muy buenas y yo también trato como de motivarlas en esa parte, ¿no? En la parte académica. Así es. Y también es muy importante lo de la escuela, que aquí en Tampico las han apoyado mucho, porque, pues, bueno, tan solo cuando se van un mes de campamento, cuando se van una semana de competencia, entonces, digo, ahí de repente sí se nos ponen como, necesitamos el justificante, convocatoria, todo, pero, bueno, al final nos apoyan. Y, pues, bueno, o sea, marcar y son las niñas, no sé ni siquiera yo cómo explicar lo que siento, porque es algo increíble, o sea, que ellas vengan y me abracen, y realmente son abrazos que tú sientes tan sinceros, o, por ejemplo, ahora terminando en Brasil, se me acercan, no sé, se me acercan dos niñas y me dicen, maestra, gracias por todo, y les digo, no, gracias también a ustedes por su compromiso, por su entrega, por su amor a la gimnasia. Nos abrazamos y nos agarramos, llore y llore y llore, y una me dice, yo quiero ser entrenadora. Digo, claro que sí, nada más acuérdate de esta competencia, porque me tienes que superar. Recuerda que el alumno supera al maestro, entonces vas a tener todo mi apoyo. Digo, son jóvenes, pero bueno, me encanta que todo lo que han aprendido, también lo quieran enseñar a nuevas generaciones. Y ya lo están proyectando en su vida, ¿no? Así es, entonces, pues, bueno, imagínate, no es algo increíble. Fíjate que hablando, bueno, estamos conociendo a una persona más sensible de lo que imaginábamos, pero hablando de la rudeza, nosotros cuando hacemos una investigación sobre una persona pública, pues tratamos de acercarnos lo más posible, ¿no? ¿Has oído la frase, yo soy muy fría, puedo ganar una medalla de oro y a las dos horas ya no me importa? Sí. Sí, ¿sabes quién dijo eso? Me ha pasado, la verdad, que era la parte que te decía, que yo decía, bueno, soy tan dura conmigo misma, soy, de verdad, me considero una persona, pues, no sé si fría o no sé cómo llamarlo, pero, por ejemplo, me ha pasado, me pasaba en muchas ocasiones, te digo que ahorita con lo del Panamericano en Brasil fue como que otra cosa totalmente, este, por ejemplo, ¿no? Con lo de Cali, que fue histórico y todo, yo decía, bueno, sí, ya gané, ya lo que sigue, que sigue el siguiente año, ya vuelta a la página, ¿no? O sea, ni siquiera siento que me daba como... El tiempo, ¿no? El tiempo de, de, pues sí, de... Como celebrar, ¿no? De celebrar, de decir, qué padre todo lo que logré, no, o sea, terminó, sí, muy padre todo, las felicitaciones, pero sí, fue como que, bueno, ¿qué sigue? Sí, ya gané, ¿qué? O sea, el siguiente campeonato Panamericano, el siguiente, ¿con quién voy a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? O sea, me explico, si es como una parte, o en Juegos Nacionales, o en Olimpiada Nacional, también eso que estuvo muy sonado del top ten, yo decía, bueno, sí, pero pues, ya, vuelta a la página, o sea, ya ganamos, ya, me explico, entonces sí siento que a veces me faltaba como esa parte de disfrutar, disfrutar más que fue lo que ahorita me pasó en este Panamericano. Y te estás dando ese permiso. Exactamente, entonces, por eso te digo que este Panamericano nos marcó mucho tanto a las niñas como para mí, porque también estamos aprendiendo a disfrutar, ¿no? Y ahorita, todas las entrevistas, el que todo, pláticas, felicitaciones, bueno, lo valoro muchísimo más, no es que no lo valorara, sino que no me daba el tiempo como de sentarme y decir, a ver si está pasando esto. O hay veces que también decía, bueno, igual no mido la magnitud de lo que se está logrando. ¿Me explico? Porque también, digo, no quiero sonar mal, pero era como un año de muchos logros y era como que ganaba, ganaba, ganaba y siento que tenía la gente acostumbrada como a ganar. ¿Y tú también te acostumbraste o no? Pues siento que sí, la verdad, sí me acostumbré, acostumbré, pero a la vez eso me provocaba un poco de temor, porque para mí, yo platicaba mucho, por ejemplo, con la persona que más platicó, que es mi esposo, que es mi mejor amigo, con el único... A quien le mandamos un saludo, porque estoy seguro que nos debe de estar viendo. Sí, le mandamos un saludo. Muchas veces platicaba con él y decía, la verdad, tengo miedo al segundo lugar. O sea, aunque todos dicen, wow, un segundo lugar panamericano, un segundo lugar o un tercer lugar, yo tenía miedo, la verdad, me daba miedo a no ser un primero. Pero, sentía que estaba fallando, ¿no? Que me fallaba a mí misma, que me fallaba a las niñas, que le fallaba a mi familia, que le fallaba a mi estado, a mi país. Entonces, fue cuando llegó un momento y yo dije, espérate, o sea, un segundo lugar, no es que seas conformista, ¿no? Hay muchas cosas a veces que no están a nuestro alcance, los nervios, un escenario, unos jueces, que es deporte de apreciación. Mira, que hablando de Brasil, no creo que han sido precisamente muy ligeros, porque eso es como el caso del boxeo, ¿no? En Las Vegas, ¿no? Los tienes que noquear para que... Literal, sí, o sea, yo decía, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer en la rutina literal? Que las niñas se cuelguen de la lámpara, ¿o qué onda, no? Si es correcto, algo extraordinario. Porque yo decía, sí, lo hicimos súper bien y la nota nada más no nos daba, pero bueno. Entonces, sí me daba mucho temor porque incluso... Y eso no depende de ti. No, no depende de mí. Y incluso, por ejemplo, siento también que me marcó que en una entrevista me dijeron, bueno, es que ya no tienes acostumbrados a ganar, ¿qué pasó? Entonces fue como... Bueno, lígame. Y no, ajá, entonces yo era lo que no quería, me explicó, porque siento que la gente sí estaba como acostumbrado a que puro primero, primero, primero. Mi mejor amiga me decía, bueno, sí, tlali, ya, o sea, va a ser novedad el día que no ganes, eso sí, ¿no? Pero entonces sí tenía como, pues sí, un temor, entonces yo siento que por eso mismo también era como muy exigente conmigo. ¿Y no se pierde ahí un poquito el, como el placer por el juego, o sea, por el, por lo que se supone que es lo que más te gusta hacer? Sí, yo siento que sí llega un momento en que, en que perdí eso, ¿no? Y que vuelvo a lo mismo, en que dejaba de disfrutar y que era como que bueno, sí, ya gané, bueno, ok, sí, que sigue, ¿no? Entonces... Gracias, ¿no? Sí, gracias, sí. Sí, aunque me sentía el día de muy agradecida, de verdad, este, y también las niñas y yo las veía felices como que sí, o sea, o no sé si no me caía el veinte o no sé, no, no, no disfrutaba, yo sentía que no gozaba, ¿me explico? Entonces, bueno, esa etapa ahorita de este año fue lo que tratamos de hacer, trabajamos en ello, mis alumnas y yo, y ahorita gozamos y son tres platas, y lo gozo y lo celebro, porque realmente, pues son muchos años detrás, ¿no? Nada más es ahorita, ¿no? Digo, son años invertidos, años, muchísimas cosas, entonces digo, bueno. Pues imagínate desde los, prácticamente tú desde los seis años, ¿no? Sí, entonces digo, estar dentro del, podemos ser el primero, segundo, tercer lugar, estar ahí dentro de los mejores del continente americano. Exactamente. Entonces, bueno, te digo que ahorita sí, me estoy dando ese tiempo de disfrutar, tanto ellas como yo, porque sí, sí, no somos máquinas, ¿no? Yo les digo a las niñas, ok, no somos máquinas ni somos robots, que como en algún momento sí siento que, que literal, estábamos como robots, sí, ya ganamos lo que sigue, sí, porque ya sigue la siguiente, digo, ya sigue la siguiente, la siguiente etapa que es. Claro. Juegos, o sea, no, no, no había ni tiempo como de, espérate, soy la campeona panamericana, soy la mejor. No, y son niñas históricas, aparte. Sí, soy la mejor del continente americano. Lo que les ha tocado, ¿no? Exacto. Sí, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, también. Y en algo tan respetable como el deporte. Exactamente. Porque tenemos el primer lugar en obesidad también, eso no está padre. Sí, no, eso no está nada padre. Pero, y tenemos otros primeros lugares horribles, y en este caso, este es un primer lugar muy respetable. Sí, muy respetable, y aparte histórico para México y también. Es como que te ha tocado aparte, ¿no? Eventos históricos. O sea, que ha sido lo primero en algo, eso también es interesante. Sí, he tenido, he tenido, la verdad, la bendición de que han sido eventos históricos. Fíjate algo, un dato muy curioso, a mí me marca mucho como atleta en los Juegos Panamericanos que fue en el 2007. Digo, y con estas niñas que he logrado competencias históricas, ellas nacieron en el 2007. Entonces, ellas mismas me dicen, Miss, ya se dio cuenta, ya se había dado cuenta que en el 2007 nosotras nacimos y mire todo lo que hemos logrado. Entonces, bueno, esas niñas realmente me han marcado mi vida y me marcarán, o sea, las tendré toda mi vida, las recordaré, o sea, y hay un cariño increíble con ellas y siento que también es mutuo, ¿no? Pero bueno, sí me ha tocado, la verdad, la bendición de que sean también eventos históricos, logros históricos. Me tocó una administración también que nos apoyó mucho. Ok. La verdad, me tocó unas mamás, unos padres de familia también increíbles que apoyan porque también luego no es fácil, ¿verdad? Sí, y luego los tan pequeños aparte, ya te la sabes. Hay veces que dices, Dios mío. Somos de piel frágil. Sí, batallas más luego con los padres de familia que con las mismas atletas. ¿Por qué le grita? Sí, o ¿por qué le subió la voz? ¿O por qué tantas horas? Dijo que salíamos ocho y media, ya son las nueve. Y son ocho treinta y tres. Así es, entonces, bueno. Pero me tocó también un grupo de padres de familia que apoyan muchísimo, y que siempre han estado ahí apoyando. Obviamente, como tú, hay veces no, pues somos muchas cabezas para ponernos de acuerdo, pero bueno, ellos siempre han seguido la línea, la verdad, de qué es esto, y bueno, ok, adelante. Y pues los resultados se han visto, ¿no? ¿Tú no tienes hijos? No, no tengo hijos. Digo, como mencioné, estoy casada, pero todavía no tenemos hijos. Apenas iba a preguntar eso, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Tenemos un año y medio. ¿Y cómo vive tu esposo, tu profesión? Digo, no está tan sencillo. No. Toda la gente que es persona pública sabe más o menos que es complicado. Pero en el caso, por ejemplo, tuyo, muchos viajes, muchas distancias, muchos tiempos fuera de casa, en el gimnasio, etcétera. ¿Él no es atleta? No, pero le encantan los deportes. O sea, bueno, de chico jugó fútbol, béisbol, le gusta mucho, entonces tiene como la noción de todos los deportes. Ok. Cuando él me conoce, bueno, yo ya estaba pues en la gimnasia, ¿no? Entonces como que desde un inicio supo que viajaba mucho y todo eso, y pues como le gusta mucho el deporte, pues es como que dijo, ay, qué padre, todas las competencias, incluso me acompaña a muchas competencias. A ver, eso le gusta. Sí, le gusta mucho el deporte, pero pues también es complicado porque, o sea, no complicado él, sino complicado la situación porque cuando me voy, pues realmente si digo, por ejemplo, te digo el año pasado que fue muy difícil, yo decía, bueno, no tengo ni el año de casada y ya estoy un mes fuera de mi casa. O sea, fue complicado. ¿Él en qué trabaja? Él es empresario. Ok. Entonces me apoya mucho. O sea, por su cuenta, trabaja por su cuenta. Sí, por su cuenta. Ya. Entonces el tema es que no tienes un conflicto en ese sentido porque está de acuerdo con tu profesión. Sí, no, no tengo conflicto y me apoya muchísimo y aparte también se involucra demasiado. Ok. Y eso es algo que me gusta mucho. Es que si no es muy complicado, ¿no? Sí, si no es... Sería dificilísimo. Sí, o sea, por ejemplo, antes de la competencia, ahora en Brasil, no sé qué me pasó, que me dio como, pues sí, un temor. Yo dije, no sé, sentía algo en mi pecho, de verdad, no sé ni cómo explicar lo que yo decía. Como igual me dio el temor a fallar, ¿sabes? Entonces yo estaba platicando con él y realmente siempre tienen las palabras exactas, las palabras... ¿Él fue? Yo estaba platicando por WhatsApp con él, siempre tienen las palabras precisas, las palabras exactas, como para motivarme o cambiarme el chip, ¿sabes? Son un equipo también, ¿no? Sí, totalmente, somos un equipo. Qué chido. Entonces, bueno, está muy padre, aparte de que su mamá también fue hace muchos años entrenadora de gimnasia rítmica. ¿Ah, en serio? Su tía es la ma... Ya estaba en su vida, ¿no? Sí, ya, su tía es la ma... Estaba marcado por la gimnasia. Sí, su tía es la maestra Anita Jonjitut. Ah, órale, no me digas. Entonces, imagínate. Ok, ya. Estamos en familia. No, ya estaba todo ahí, ya el destino tenía ya... Sí. Hecha la mezcla. Sí, 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 cuando él me dijo, es que mi tía es la maestra Anita, yo creo que estaba bromeando. No, no, lo usó para legarte, claro. No. Lo usó para conquistarte. Sí, no. Como credencial, yo soy sobrino de la maestra. Sí, claro, entonces yo creía... No soy cualquier persona. Yo creí que estaba bromeando y dije, ay, no, me está... Estaba bromeando. Oye, no te creo, tú estás gordo, no te creas. Ya llegué con la maestra Anita y me dijo, sí, claro. Dígame la verdad, ¿sí es su sobrino? Sí, sí, es su sobrino. Entonces, bueno, como que también toda la vida le he tocado el deporte. Entonces, pues, bueno, el que... Siento que el que yo haya llegado también a su vida, abuela, la mía, fue como un complemento. Claro. Y dije, bueno, mira, ya está destinado algo con la gimnasia. Pero está padre la historia, ¿no? Claro. Sí, está padre, porque al final, pues, todo está ahí en la gimnasia rítmica, ¿no? Fíjate que yo no sé realmente si tú estás consciente de lo que has hecho a los 32 años, ¿verdad? Y de lo que no sé que vaya a... o que falte por hacer, pero no sé si estás consciente de que... Nosotros lo platicábamos en la mesa de trabajo, de que has representado a México muchas veces. Sí. Como atleta y ahora también como entrenadora. Le has ganado a muchos países. ¿Alguna vez le has ganado a todos? Sí. En las dos especialidades. Y nosotros tenemos en Tampico a esa campeona mundial. Es parte de nuestra gente, es parte de nuestra... Es parte ya de la historia. Y estas niñas también, estas niñas históricas, ¿no? Sí. Que les mandamos un saludo. Sí. Son parte de la historia del deporte de su país. Sí. A la edad, o sea, tan jóvenes que son. Y tú también. Te decía que no estamos seguros de que estés consciente de las cosas tan grandes que has hecho en el deporte de tu país. Nosotros creemos que no estás consciente. ¿Tú qué opinas de eso? Pues yo creo que al día de hoy ya me siento más consciente. Ya que también yo me tranquilizé un poco. Que me senté y empecé a reflexionar de todo lo que hemos pasado y vivido. Y sí llega un momento, la verdad, en que dices, pues no me la creo. O sea, wow, he logrado todo eso. Pero bueno, al día de hoy sí siento y sí me siento consciente de todo lo que hemos logrado. De las niñas, fíjate que en las redes sociales, cuando fue lo de Cali, mucha gente que ni siquiera... O sea, no son ni de Tampico. Las mencionaban mucho con el hashtag niñasdeoro. Ahora, con lo de Brasil, las mencionaban mucho en las redes sociales como las Niñas Maravilla. Entonces, yo decía, wow, todo lo que también provocas en otras personas. Que al final somos ejemplo para ellos, para muchas escuelas de gimnasia rítmica. A pesar de que, pues como todo, ¿no? Siempre existe la competencia igual entre los clubs. Pero al final, lo importante es ser inspiración, ¿sabes? Inspirar a nuevas generaciones. Sea del club que seas, sea del estado que seas, del país que seas. Entonces, bueno, al día de hoy sí siento que estamos conscientes de todo lo que hemos logrado. Nos ha costado muchísimo. Muchísimas personas piensan que me lo han regalado o que soy la favorita o que... Pues ahí no hay manera, ¿no? Infinidad de cosas. Y me puede ser el favorito para ir, pero no para ganar. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hicieron trampa porque ganaste aquí, no sé, en México. Entonces, yo digo, bueno, y también soy la consentida a nivel América. Sí. O como también me regalaron ahí. En Rusia y en Brasil. Sí, en Ámsterdam también que ganamos. Dije, bueno. Entonces, al final del día, ¿sabes? Todo eso me ha hecho más fuerte. O sea, entonces, al día de hoy me considero una persona fuerte, ¿sabes? Sí, soy la citrali. Pues sí, soy fría. Sí, soy estricta. Pero al día de hoy yo creo que es... Me considero fuerte. Me considero guerrera. Me considero inspiración porque, la verdad, han sido logros magníficos, históricos, tanto para mí como, pues, para mis niñas. ¿Y crees que está... ¿Hay una deuda con el país, con ustedes? ¿Crees que... ¿O crees que ha sido... México ha sido... Se ha aportado a nivel con lo que ustedes han logrado? Tú como entrenador y con tu equipo. Sí, hemos recibido... Hemos tenido el apoyo, la verdad. Pero sí siento que probablemente falten ciertos puntos ahí para que sea, ahora sí que, pues, más como una bomba, ¿no? Literal, el boom de apoyo y que haya más resultados y que México vaya creciendo muchísimo más. Sí siento que todavía nos falta como un poquito más en ese aspecto. Para empezar, estaría súper bien que un día les invitar al presidente a darles un reconocimiento. Ahora estaría muy interesante que lo hicieran. Sí, estaría interesante. Muy bonito, señor presidente, que lo hicieran. Sí, estaría muy interesante. La verdad que sí. Y como tú dices, o sea, las niñas se sienten respaldadas y queridas porque al final, ¿sabes? No, no es Citlali, no es Naomi, Dalia, Pamela, o sea, no, al final somos México. Claro. Sí, y las medallas pues son para México y al final el resultado cuenta para nuestro medallero, para nuestro país. ¿Qué sigue para Citlali? Pues ahorita, bajar un poquito la carga. En dos semanas me voy al campeonato nacional elite con las niñas más pequeñas. Y bueno, de ahí pienso tomarme, la verdad, dos semanas de vacaciones. Tiene cinco años que no me agarro ni una semana. Órale. Entonces, hasta siento raro decirlo, que me va a tomar dos semanas. Pero qué padre. Sí, me va a tomar dos semanas. Y bueno, ¿qué sigue? Pues nuevas generaciones. Estamos pensando por ahí en septiembre ir a un campamento a Bulgaria para nuevas rutinas. Entonces, bueno, ahorita para mí la competencia más importante en el año a nivel internacional era esta. Y bueno, pues acaba de pasar. Entonces, pues bueno, sigue el campeonato nacional elite. ¿Sabes que los jóvenes han sufrido mucho en la pandemia? Hay muchos problemas emocionales. Hay mucha gente que no puedo continuar con sus carreras. Hay niños, jovencitos, personas que están pasándola muy mal. Yo creo que tú eres una gran inspiración. Un tema de fortaleza, de compromiso. Pero además como de esperanza, ¿no? De entusiasmo por la vida. ¿Te gustaría darles un mensaje antes de que termine la entrevista? Sí, claro que sí. Pues todo lo que se propongan lo pueden lograr. Realmente hay días buenos, días no tan buenos. Pero siempre hay una nueva oportunidad. Todo con amor, con disciplina, con esfuerzo, con trabajo se puede lograr. Entonces, cuando sientan que algo no está bien, confíen en ustedes, confíen en Dios y confíen en que todo va a estar bien porque siempre hay algo bueno en esta vida. No sabes lo valioso que fue tenerte aquí con nosotros. Estamos muy, muy felices. Pero además estamos sumamente orgullosos. Ya lo estábamos, pero escucharte hablar los detalles finos de lo que ha sido tu vida, de tu esfuerzo y sobre todo tus resultados nos llena de orgullo como mexicanos. La verdad estoy muy agradecido y como la oportunidad de platicar contigo es un verdadero privilegio para mí. En verdad me siento muy, muy honrado y estamos todo el equipo muy honrados de que hayas estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Carlos, mil gracias. De verdad me encantó platicar con ustedes. Ahora sí que pues un poquito de mi proceso, ¿no? Porque obviamente hay muchísimas cosas más que pues por cuestión de tiempo y tampoco para no dormirlos, pues no estar, este, hable y hable y hable. Pero bueno, sí han sido muchas cosas y pues la vida de un atleta es muy complicada. Entonces también porque luego cuando vemos que están en Juegos Olímpicos dicen, ay, otra vez el mexicano perdió. No saben si el atleta tuvo el apoyo necesario, el recurso para estar, para tener una buena preparación y siempre, bueno, es, es muy valioso el representar a tu país, ¿no? Entonces, pues bueno, yo encantada de estar aquí con todos ustedes. La verdad es un, es un, este, creo que es un orgullo representar a tu país y es más orgullo todavía ganar. Y en el caso tuyo pues has hecho las, las dos cosas, ¿no? Y hemos estado bien representados, la verdad estamos bien, bien orgullosos de que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por venir. No, gracias, gracias a ustedes, les mando un saludo a todos y muchas bendiciones. Amigos y amigas, pues aquí termina este, este episodio de, de Navegante Podcast. Hoy hemos podido conocer a un, a un gran ser humano y a un gran deportista y por supuesto a una gran mexicana. Estamos muy honrados, muy felices, orgullosos, ¿eh? Y que viva México de que esté con nosotros la maestra Citrali Quintá, sin duda alguna. Amigos y amigas, la mejor entrenadora de Tamaulipas. Hasta la próxima, amigos y amigas.